Hola, bienvenidos a mi canal. Les traigo a Goku. ¿Qué fase es? No lo sé. Como siempre, no veo caricaturas, no sé qué fase, no sé qué onda con el Goku. Pero bueno, esta es la manera en que me quedó. Y recuerden que tenía la promoción y pues regalé una alcancía de número 6 con la temática de Goku. Bueno, y vamos a empezar a cortar el papel de manera escama, ¿no? Así le llamo yo. No sé cómo se le llame, qué onda, pero pues yo así. El caso es de que vamos a poner resistol y vamos a poner tres líneas del mismo color. O tres líneas de otro color. Yo siempre utilizo tres colores diferentes. Bueno, nos vamos a ir así hasta terminar arriba. Ahora vamos a sacar las piezas de Fomi que vienen siendo el pantalón, las botas, el cuerpo y todo esto, ¿no? Yo saqué lo que viene siendo el pantalón junto con... Creo que junto con lo que viene siendo la blusita de arriba. En azul fuerte saqué lo que vienen siendo las botitas, saqué lo que viene siendo el cinto y la parte de abajo de la camisa en color azul. Y ahorita lo que estoy haciendo es en Fomi negro sacar el pelo con una piñata que midió un metro, pero no sé, la carita como que es muy chiquita, la cara de Goku. Y salió una cosita de nada la carita. Bueno, ahí está, ahí la tengo ya lista. También el pelo, ahí está, ahí se los estoy mostrando. Recuerden siempre nada más presentar las piezas, ¿eh? No las vamos a pegar por completo, por cualquier cosa que pueda suceder. Vamos a nada más a presentarla con un toquecito de silicón o de con lo que vayan a pegar. Aquí lo que estoy haciendo es la parte de los cruces amarillos que tiene la botita. Igual lo estamos haciendo en Fomi. Ustedes, si gustan, lo pueden hacer con papel china, lo pueden hacer con, ¿cómo se llama este otro? Papel lustre. A mí, desde que vi que lo hacían los detalles en papel Fomi y se veía muy elegante, muy bonito, dije yo, bueno, yo también quiero. Yo también quiero hacerlo en, ¿cómo se llama? Fomi. Y bueno, aquí ya tengo sacadas las piezas y de igual manera solo vamos a presentar las piezas, vamos a pegarlas levemente, ¿no? Unos toquecitos nomás de arriba, otros abajo para que no se caiga y al último vamos a pegar todo completamente bien. Vamos a pegar con silicón. Como yo les he comentado en otros videos, este, sí pega con el resistol, pero es para más rápido, mejor con el silicón. Bueno, como siempre les comento, no hice la parte del armado porque ya en otros videos, como siempre les digo, en el video de la LOL Sirenita, ahí viene cómo empiezo desde ser una piñata y esto lo hago pues para no aburrir tanto con lo mismo, ¿no? Desde el armado y todo eso, pues no tiene caso porque todo es lo mismo, es la misma técnica y ya nada más pues cambia el personaje. Bueno, aquí con un charpi estoy poniendo lo sombreado, lo negro. De igual manera lo podemos hacer con pintura negra, ¿eh? No necesariamente tiene que ser charpi porque sí es carito y más cuando hay que poner bastantito negro, pues sí como que sí pesa. Así que si quieren hacerlo con pintura normal, adelante. Pintura de la Verel, de la Comex, de ese estilo, es la que estoy utilizando últimamente porque me dieron ese tipo. Y lo agarré y dije, muy bien, muy bien que me hayan dicho sobre la pintura esa porque se ahorra uno bastante. Pero es para este tipo de detallitos, así que son rayitas y que tiene que ir, pues más o menos derecho. Yo creo que sí, sí conviene mejor hacerlo con el charpi. Y bueno, aquí lo que estoy haciendo como siempre lo hago es puntear. A ver por dónde van a pasar las líneas, en qué parte van a quedar los ojos. Yo siempre, cuando uno saca la parte de la cara, por decir así, hay que puntear en qué parte van a quedar los ojos, en qué parte de la boca, en qué parte de la nariz, la ceja y toda la cosa. Y es lo mismo con este tipo de, 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 ¿cómo se llama? De piezas, ¿no? La parte de abajo, lo que viene siendo las piernitas y todo eso. Hay que puntear para saber en qué parte, por lo menos en este personaje, ¿no? Para ver en qué parte van a ir todo el rayonerío que carga ahí. Y bueno, ya estoy con la parte de arriba. Lo mismo, vamos a hacer lo mismito. Vamos a puntear todas las partes necesarias por donde van a pasar las rayas y todo el rollo. Vuelvo y vuelvo a comentarles que, que si ustedes se basan en una plantilla, tiene que quedar lo más parecido posible, pues. Entonces, eso es lo que yo intenté. Sí, batallé un poquito porque, ay, tanta línea. Es que no batallé, sino que me, me, me estresó tanta línea que lleva. Y eso que no le di las sombras que tiene. O sea, esas sombritas las pude haber hecho con pintura rebajada, así nomás para sombrear. Pero no, qué bárbaro, de verdad que sí. Sí, este sí cansa tanta raya. Y bueno, hasta ahorita así va. Como ven, ya tengo listo uno de los brazos. Ya tengo lo que es el cuerpecito, la parte de la, ¿cómo se llama? Del pecho y la parte de las piernas y de los pies. Ya tengo todo listo abajo, entonces voy para arriba. Estoy con el último brazo, con el brazo izquierdo. Vamos a hacer lo mismo, vamos a puntear en qué parte lleva las rayas y toda la cosa. Y vamos a hacerle la raya con el Sharpie. O como les dije, también puede ser con un pincel. Y con pintura de la Verel, de la Comex, de ese estilo. Estas piñatas que son en Fomi son como más, a mi ver. A mí se me hacen más, más cómodas de trabajar. Que cuando llevan papel, por decir, este tipo de rayas. Si hubiera hecho papel, hubiera tenido que hacer, este, si le hubiera decorado de papel china, crepe. Hubiera tenido que hacer las rayas con papel china o crepe, este, enrollado. Y ay no, cada, cada puntito, cada rayita. No hombre, me hubiera estresado más, yo creo. Bueno, pues, este, así vamos, así vamos. Ya tengo lo que viene siendo la parte de los ojitos. Como les digo, todo es punteado. La parte de la boca, la nariz y todo eso, todo eso fue punteado. Ya nada más en lo que vienen siendo los ojos. Sí le di, este, con, con Fomi. Para que se hubiera realzado de pérdida los ojos, ¿no? Lo pude haber pintado, pero bueno. Así me gustó más con Fomi, que sea un poquito de realce con, de pérdida en los ojos. Y bueno, con pintura gris de la Politec. Politec, o no sé cómo se pronuncie. Dice Politec. Este, con ese tipo de pintura, es que hice este sombreado grisecito. Que la verdad no me gustó mucho que digamos. Pero bueno, cuando entregué la piñata, creo que sí le gustó. No recuerdo, porque ya hace tiempo que ves. O sea, como les dije en otros videos, estos videos ya tienen un montón que hice estos personajes. Pero tenía los videos ahí rezagados. Lo que estoy haciendo, pues, es sacar todo esto, ¿no? Y bueno, así nos quedó la piñata. Este, ojalá que sí les haya gustado. A mí no me gustó del todo, pero bueno, o sea, sí pasa. Y me medio gustó. Bueno, ahora vamos a empezar con la parte de los costados. Vamos a plisar. Esto es lo que yo, bueno, yo utilizo el papel china. Para los lados, para los costados. Y como se dieron cuenta, en la parte de arriba, pues, utilice el negro. Cuando cuento con muchos colores, pues, trato de que sea, por decir, si arriba está negro y abajo naranja, pues, poner negro arriba y naranja abajo. Cuando tengo todos los colores. Entonces, ese día supongo que no tenía todos los colores y puse negro a todo el contorno. Y bueno, ya para hacer el número, digo, sí, el número decorado, el chiquito que siempre regalo, el de la alcancía. Pues, nada más, imprimí un Goku y lo pegué en foamy amarillo. Este, para darle un poquito más, que se viera un poquito más grande, un poquito más de tamaño. Este, y cómo se darán cuenta. Con el exacto, me encanta esta herramienta, es de las más preferidas mías. Este, es que estoy haciéndolo, pues, más rápido, pues, que con la tijera. Y bueno, ahora para la base, vamos, vamos a dejar de lado el Goku que dice, ¿no? Ya así lo vamos a dejar, una vez teniendo la silueta, ya, así lo vamos a dejar. Ahora, para la base, vamos, voy a hacerles un video más adelante sobre las promociones. Para, ahorita que estamos en pandemia y todo eso, pues, agarrar clientes. Si se acuerdan, yo les dije que tenía esta promoción en la vez pasada y me ayudó bastante a atraer clientes. Este, fue cuando empezamos con la pandemia. Entonces, voy a tenerle tres, ¿cómo se dice? Tres prospectos, para que ustedes puedan agarrar de esas tres cosas lo que ustedes quieran para hacer su promoción y poder atraer clientes. Lo que pasa que no sé de qué, de qué personaje hacerlo. Pónganme en comentarios, plebes, a ver qué, a ver qué les parece. O sea, ¿qué, qué personaje hacer? Porque los tres proyectos prospectos que tengo son tres promociones que puedes hacerle a tus clientes. Tal vez, tal vez, en algún momento ustedes quieran nada más una o puedan darle dos o como ustedes gusten. Yo quiero que ustedes me digan qué personaje les gustaría que hiciera lo que voy a hacer. Es sorpresa, no les quiero decir qué es. Una, sí va a ser la alcancía numérica. Voy a hacer una alcancía numérica. Y otras dos cosas. Entonces, yo quiero que ustedes me digan de qué personaje les gustaría que fuera. Que yo no sé, o sea, hay miles y miles de personajes. Sí, lo más común es la mimi, el mic y todo eso. Pero, no sé, quiero que ustedes me digan qué personaje y el que haya más, este, pues gana. Gana, plebes, ni modo. Aunque no me guste a mí el personaje o aunque no le guste a quien no le guste. Va a ser ese porque va a ser el que gane. Vale. Así que quiero que me digan cuál personaje quieren que haga para lo de las promociones. Y ese voy a hacer. Ya dije. ¿Ok? Bueno, aquí ya casi terminó el numerito. Como se darán cuenta, la parte de abajo no le pego. Porque luego si le pego, ya al pegarlo a la base, el número al pegarlo a la base. Como que, como que se queda así como bailando. Entonces, decidí ya no ponerle abajo, ¿eh? Este, y ahora lo pongo así directamente de cartón a cartón y pega, pero que si bien más simple es. Bueno, ahí está ya el número decorado. Le puse unas disquebolitas estas de las, ¿cómo se llama? Las bolas esas del dragón, las no sé qué cosas. Les digo que no he visto esa película. Yo y mi hijo ahí renegando. No, mamá, que tiene no sé cuántas y que no sé qué. Y que ponlas juntas y que ponles una estrella. Ay, mijito. Le digo, no tengo tiempo de ponerles estrellas. Y ponle una y la otra dos, tres. Y así. Ay, no. Le dije así. Así. Igual, o sea, no sé. A mí sí me gustó así como quedó. Que obviamente con las estrellas se hubiera quedado mucho mejor, ¿no? Pero bueno, ya ese pedido ya está en la bilbasura, ya se desintegró, ya no hay nada de esa piñata. Y yo creo que sí la quebraron. Y bueno, ahora para hacer la parte de abajo donde está entre el número y la base, le vamos a poner así como unos chinitos. Y esos chinitos se hacen de esta manera. Yo he utilizado el papel china, pero como que no me gusta, no me termina de convencer. A la hora de desmenuzar, por así decir, el papel como que no me convence, pues. Y el papel crepe, sí. Entonces, pues, utilicé papel crepe. El papel china es el de abajo. Y recuerden que no se gasta mucho. Es un papel china que me gasté para la parte de la base. Y la parte del número lo decoré con lo que decoré en la parte de atrás de la piñata. O sea, entonces no es mucho el gasto que va uno a hacer. Bueno, plebes, recordarles que cuando ustedes puedan comentar, puedan dar like, puedan compartir mis publicaciones, mientras ustedes más comenten mis publicaciones, mis videos, mejor dicho, vamos a llegar a más personas. Más personas que son principiantes, porque la verdad que mis piñatas no son tan adelantadas. O sea, yo no sé mucho de todo esto, pero lo poco que sé, puede servir a alguien que, pues, apenas está aprendiendo, plebes. Entonces, quien pueda hacerme ese gran favor de comentar mis videos, de darle like, de estar en los primeros videos, se los voy a agradecer muchísimo. Bueno, aquí ya les tengo terminado el número. Tengo terminado el Goku. Espero y les haya gustado el video. Y nos vemos en un próximo video. Y cuídense mucho. Gracias. 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 Gracias.